Querido Sergio, le cuento. Cuéntanos por favor a qué invitado nos tienes. Oiga, hablando de cursos a distancia, el uso del computador, de la pandemia, cómo se digitalizó todo. En pandemia también hubo muchas empresas que cerraron sus espacios por no tener tantos trabajadores y optimizar esas lucas. ¿Y qué es lo que estuvo de moda? Los co-words. Los co-words, justamente, que son espacios donde entran las ideas, se desarrollan, los negocios se construyen, las relaciones evolucionan. Y por eso quisimos invitar a Francisco Salvatierra, que es gerente general de Centro de Leñería y presidente de la Asociación Gremial de Barrio Triana, para que nos cuente sobre Centro de Leñería. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a La Emprender Esclave. Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Francisco. Soy con la María José y con Jorge Rodríguez, perdón. Con Jorge Rodríguez. Yo lo primero que quiero contar es que ayer conocí el Centro de Leñería y quedé fascinada. Es la recuperación de dos casas antiguas de 1940, por ahí, y que, bueno, Francisco es arquitecto, así que hizo un excelente trabajo de recuperación y de remodelación, pero manteniendo el espíritu. Qué bueno. Así que, antes que nada, felicitaciones, Pancho. Muchas gracias, muchas gracias. Francisco, ¿dónde está ubicado este Cowork y cuáles son sus características que lo hace salir del resto? Estamos en la calle Triana, en este minuto. Nosotros partimos hace como 12 años, literalmente sin saber que existía la palabra Cowork y un poco sin entender lo que iba a pasar, un poco lo que conversaban recién asociado a este post-pandemia y nuevas formas de trabajar. Nosotros, literalmente, partimos compartiendo oficinas. Como éramos arquitectos, llegamos a una casa, la remodelamos completa y nos metimos en esto desde esa vista, desde tener espacios por los cuales queríamos salir a rentabilizar para pagar el arriendo. La única expectativa en ese minuto era esa, poder pagar el arriendo y nada, empezaron a llegar proyectos cada día más interesantes y esto empezó a agarrar vuelos. Y nada, hoy día, 12 años después, estamos en una casona preciosa y en la calle Triana, que esto es el oro de Yañez con Providencia. Perfecto. Donde, nada, obviamente por la escalada nuestra de cerrar un par de seis y llegar a esta ubicación grandota, todas las cosas las empezamos a plantear de otra manera. Un poco lo que teníamos en una cocina chiquitita, un par de kitchens hoy día, son tres locales comerciales, un casino, un talabanco, una heladería, hasta la pizzería de Bruno. Un poco todo lo que veníamos haciendo de distintas maneras ya agarró un tamaño bastante más interesante. Hola Francisco, te habla Jorge Rodríguez. Me imagino por lo que me parece que es lo más atractivo de lo que están haciendo, por lo que nos contó la María José antes de empezar a conversar contigo, es como el respetar el entorno modernizando casas antiguas, porque aquí, y tú como arquitecto tal vez me encuentres la razón, está como la cultura de botar la casa. Claro. En vez de darle una segunda vuelta. Todo moderno. Ah, la casa donde uno vivió, la casa que uno, por ejemplo, si va en Providencia, hay tantos lugares bonitos que los botan para hacer un edificio. También, dentro de lo que ustedes hacen como centro de leñería, ¿está, de alguna manera, preservar y conservar la historia de los lugares donde están instalados? Sí, o sea, la decisión del lugar donde estamos hoy día fue clave y también era algo que íbamos a salir a conversar a la hora de replantearnos esta ubicación en Santiago. O sea, no había ni una posibilidad de estar un edificio acristalado completo lleno de puf de colores y que un poco todo venga por decoración. Un poco quizá viene de nuestra formación profesional de, en verdad, encontrar valores en ciertos barrios, en ciertos edificios. Creo que tiene mucho que ver con la forma en que hacemos las cosas, no solo por nuestra rama de proyectos que tenemos de leñería, sino también en nuestras pecas de arquitectura, en el día a día, en cómo abordamos los proyectos. Creo que es algo que, como decís tú, estamos demasiado acostumbrados a votar y partir de cero. Sí, yo quiero saber por qué se llama leñería. Te iba a preguntar lo mismo. Ah, con el cote, pregúntelo a usted. No, ya, si ya le preguntan. ¿Por qué se llama leñería este co-world? Nosotros llegamos, por distintos motivos de la vida, a un lugar donde está ubicada la leñería, en su minuto la leñería más grande de Santiago, unos galpones industriales, unas casonas súper viejas. Y claro, cuando ya nosotros nos dimos cuenta que para acá iba un poco la cosa, que no era remodelar una pieza, sino varios, empezamos a tomarnos varias casas desde el mismo lugar, había que ponerle nombre. Entonces empezamos hace 12 años, centro de creación contemporáneo, o infinitas vueltas que para nosotros siempre, naturalmente, y yo de chico también, que íbamos a la leñería, a agarrar el palo. Y nada, con el tiempo al final fue súper natural, porque ya hablábamos de ir a la leñería, ¿dónde está? Y estoy aquí remolando la leñería, ¿y cómo se va a llamar? No tengo idea. Entonces al final fue herencia de la primera sede que tuvimos hace mucho tiempo. Perfecto. Oye, Pancho, también hay conceptos bien establecidos que tienen ustedes como lugar, que son confianza, comodidad y colaboratividad. ¿Cómo funciona cuando hay distintos espacios de trabajo, con distintas empresas, con distintos modos de trabajo, con distintos horarios? ¿Cómo has visto tú que funciona eso? ¿Se entorpece, se enriquece, terminan trabajando, por ejemplo, no sé, dándose pegas unos con los otros? ¿Cómo funciona así como en lo cotidiano? En lo cotidiano, en un minuto, hace un par de años, nos dimos una vuelta, así como a propósito de una conversación como la que estoy planteando ahora, de cuánta gente habían hecho trabajos con otras personas, al menos uno. Nos dimos cuenta que el 100% de las personas habían o trabajado en un par de pegas, o habían subcontratado servicios, o habían efectivamente, se habían asociado generando proyectos nuevos. Nosotros hoy día a propósito de la invitación de una amiga que asocia en Espacio Fruto, en Estudio Fotográfico, que nos terminamos asociando a propósito de una invitación. Vemos, mira, hay que hacer un espacio, que podríamos vincular de la minería, y de qué manera nos pasó en Linterna, nos pasó con el proyecto del Casino. También el Casino Latriana era una invitación a otra persona a participar, que terminamos contratando proyectos de arquitectura por acá, y un poco integrándose a estas cosas. Y ahora, eso cuando lo lleváis como el proyecto del edificio mismo, nosotros, bueno, lo viste ayer, podríamos haber hecho el proyecto de muchas maneras, pero hay ciertos guiños que tienen la arquitectura que van asociados a generar vínculos, desde vínculos visuales, desde poder en el tercer piso, no sé si te acuerdas, que bajáis de un edificio al otro, nosotros había un arco de un proyecto que se había hecho, claro, estas escaleras que están en el espejo, el proyecto no original, sino la primera remodelación, la hicieron a la oficina Pérez de Arce, que son Premios Nacionales de Arquitectura, una oficina súper antigua, que habían hecho un arco para vincular las dos casas, que ya funcionaban como una. Nosotros en este minuto, por el nuevo uso que le estábamos dando, levantamos ese arco hasta el cielo, y no solo eso, al final sacamos la huella y la contra huella de la escalera, para iluminar mejor los espacios, decidimos también, pero como estrategia, no por otro motivo, de que las cierras de las oficinas también fueran bien expuestos, bien abiertos. Vais tampoco generando, cada vez que voy a la kitchen, el mirar a la cara de la persona que está al otro lado, cada vez que voy al primer piso, la ubicación también de todos los espacios, tienen que ver con eso, de qué manera, tener una primera aproximación, hasta el diseño mismo, el casino, el casino, más allá de un restaurante que se podría haber especializado de una pura manera, son mesas que tienen mucho que ver con lo de arriba, son comer colectivo, son mesas grupales para sentar a 12 personas, que pasó en la primera casa hace 12 años, pusimos la primera mesa en el patio, a las semanas habían dos personas trabajando, a las tres semanas habían personas haciendo pega juntas, y a los dos meses ya se habían asociado a personas y estaban trabajando en el proyecto junto. Entonces al final, desde el mobiliario, hasta la forma en que uno remodela el edificio mismo, tienen esa como vocación, son cosas que de repente, a una primera vista, pasa por súper desapercibido, pero tienen esa intención también. Estamos en el teléfono con Francisco Salvatierra, que es gerente general del Centro de Leñiría Este Cowork, que está acá ubicado en Providencia, ¿cierto? Él lo decía, en Elidoro Yañez, casi llegando a Providencia. Una última pregunta. Por favor. No, la penúltima. O la penúltima, la última la aceptó. No, yo. Ah, la antepenúltima entonces. Oye, Francisco, para la gente que de repente no tiene, que no le gusta, por ejemplo, trabajar en la casa y quiere un espacio para trabajar fuera de ella, acá uno puede arrendar por día, por semana, o tiene que ser un arriendo fijo por una X cantidad de tiempo. ¿Cómo opera eso? El formato que nos hemos dado cuenta que a nosotros no ha funcionado bien, más allá del puesto por horas o el usuario ya a un rango de horas, literalmente, en nuestro caso, por el porte del edificio, un montón de cosas más, no nos hacía sentido. Entonces, más allá de ir a buscar cientos de clientes que te necesiten un poco, estamos hoy día con oficinas privadas. ¿Ya? Lo que no quita que el casino primer piso se esté usando como World Café, porque muchas personas que van un par de horas a trabajar, ponen almuerzo, tienen una reunión y luego parten. Entonces, tenemos bien integrado lo que pasa en un primer piso en el casino con el arriendo, esas reuniones, que al final son temas más puntuales. O lo que nos pasa mucho dentro del mismo barrio, Triana también, que hay un encuentro súper interesante que estamos armando ahí, hay varios hostales. Entonces, llega gente que necesita una semana un plan de tantos días con almuerzo. O sea que, sí tenemos esta opción de que sea por día, pero es algo que no le damos tanto énfasis porque sabemos o creemos en nuestra experiencia el chileno promedio o el santillino promedio no va a salir a arrendar puntualmente una hora, un día completo de oficina teniendo una oferta de Santander en adelante súper amplia. Por eso también fue mutando un poco el tema. Pancho, y ya que estás hablando un poquito de lo que está sucediendo en el barrio, precisamente en la calle Triana, tú también eres presidente de la Asociación Gremial de Locatarios del barrio Triana. ¿Cómo han podido aunar fuerzas ahí para convertir a esta calle y a este barrio en un polo atractivo? Esto viene desde hace un par de años. Venimos con varios vecinos e instituciones de Triana empujando algo que viene asociado a un cambio de plan regulador. Por coincidencia de la vía nos encontramos un equipo de la municipalidad de La Huerta, literal, saliendo a hacer una consulta ciudadana respecto a los barrios patrimoniales asociados al nuevo megaproyecto hospital. Y ahí nos pusimos a conversar, tuvimos muy buena relación con la municipalidad y esto mutó en cambio de uso de suelo y una activación que no tenía que ver solo con una lista como de poder convocar como lo hicimos el pasado día a los patrimonios que juntamos 3.000 personas en dos días con todos los proyectos activos, están el Instituto Italiano Cultura, IEP, hay otro power que está en la esquina, hay varios proyectos que se han ido sumando por eso tiene una lista más desde las experiencias que estamos provocando que pasen con barrios y lo otro que he comentado recién que tiene que ver con lo normativo y de qué manera un barrio que hace 3 años había 5 casas abandonadas de 12 que están en radio cercano tenían que ver con otras cosas que tampoco íbamos a poder salir a activar como privados como sesión gremial ni como nada si es que no pasa una reestructuración un pelo mayor que tiene que ver con uso de suelo con idealmente hacer la calle peatonal y un montón de cosas que estamos de a poquitito ahí empujando para que pase es una ecuación un peligro más compleja que quizás solo hacer la convocatoria perfecto Francisco Salvatierra gerente general del centro de leñería este co-work que estamos comentando cuéntale a los usuarios a los emprendedores que están escuchando la radio y que quisieran ser partícipes de este co-work cómo se pueden informar más o dónde hay más información en Instagram centro de leñería o si no la misma web centro de leñería.cl sin leñe porque todavía no tenemos leñería leñería perfecto Pancho Salvatierra muchas gracias por este contacto te vamos a ir a ver yo voy a volver ahí a ese lugar porque de verdad que me encantó lo encontré precioso y también tienen arriba como una terraza donde se pueden hacer fiestas y todo ¿por qué me mira a mí? porque tú puedes ir a porque tú eres DJ vamos a conversar si necesitan un buen DJ y también te gustan las fiestas digámoslo me gusta sí, hay varios proyectos súper interesantes emprendimientos muy potentes también como para que puedan darse una vuelta con un cafecito pueden conocer más personas que seguro tienen hartos de decir en el programa sí, buenas Providencia está funcionando funciona bien Providencia rico va a estar y va a pasarlo bien y de verdad es como un oasis una calle muy chiquitita al lado de la avenida Providencia que es muy ruidosa pero este lugar es un oasis en el camino gracias Francisco muchas gracias un abrazo un abrazo chao chao hoy ya nosotros nos tenemos que ir sí, recuerden que nosotros estamos haciendo nuestro mes de aniversario junio es cuando cumplimos 10 años de radio de nuestra querida radio La Clave y en nuestro canal de YouTube están todas las entrevistas de estos 10 años